¡Pensarás que este es el lado oscuro de la luna! Pero no, es el hueco del diente que te falta. Cósmico. Si necesitas un implante dental, pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera, tiene la solución para ti en Dental House, ahora en el CCNU. Amigos y amigas, imagínense un vaso con agua. ¿Lo están observando en su mente? Háganse la idea. Cósmico. En el mundo de los extremos hay dos visiones sobre este vaso imaginario. O lo ves medio vacío o lo ves medio lleno. O sencillamente te preguntas, ¿esto es un vaso acaso? ¿Acaso solamente es un concepto que yo le atribuyo a una cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Yo existo? Exactamente, es una construcción intersubjetiva a la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. Al punto al que queremos llegar es que todo es cuestión de percepción. O bueno, eso al menos es lo que dice el gobierno nacional, específicamente el señor Andrés Seminario, el nuevo secretario de comunicación del señor Lazo. Entonces, critiquemos por la percepción válida que cada uno de nosotros tiene. Cada uno tiene derecho a percibir el mundo como considera. ¿Pero realmente cree que en ese sentido usted coincide con el criterio del ex secretario de comunicación, Leonardo Lazo, el Pipo Lazo, quien dijo que no se ve lo positivo del país y que el Ecuador tiene un problema de optimismo? Yo estoy diciendo que tenemos el sí dañado y el no flojo. Todo es negativo. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Aunque antes del otro secretario, el señor Pipo Lazo, dijo exactamente lo mismo. Que los círculos de opinión y la prensa miran todo en negativo. Solo le faltó decir que nuestra pobreza es mental. Es un país en negativo, un país que es como mirar al suelo y no quiere ver el paisaje, ¿no? Toda la gente que forma opinión. Es de una negatividad impresionante esta tierra. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Y efectivamente, el señor Andrés Seminario y el señor Pipo Lazo tienen mucha razón. ¿Qué? En nuestros programas siempre le ponemos el chip incorrecto a las noticias. La mala sazón y la mala vibra. Y de corazón, de corazón, les pedimos disculpas por abrumar a la gente con ineptitudes y pura noticia de sicariato, muerte y masacre. Hoy es el día opuesto. ¡Wow! Ya era hora que los BN se pongan las gafas y los zapatitos rojos, huevo. Así es, Lazy. Exactamente. Estás en toda la razón. Por eso el día de hoy este programa se llama Somos un mal pueblo para un buen gobierno. En Ecuador no te roban. Nada que ver. ¿Usted cree que debería robar? Así como ustedes pueden ver, en este momento... Ya, cójalo. Nos quería robar, amigo. Cójalo que nos quería robar. Hay que ser positivos, porque lo que pasó a la periodista de Teleamazonas no fue un intento de asalto de gente inventarse. Eso fue un infructuoso intercambio de valores donde tú canjeas tu vida por un celular. Ya, y está sencillito de entender. No se me hagan los locos y hasta suena bonito. Es bellísimo. Entonces, teniendo claro el concepto, vamos con algunos datos. La Fiscalía General del Estado dijo que hasta el momento hay más de 30.000 robos en lo que va del año. Teniendo un promedio de denuncias de 6.000 mensuales. Y en cifras de muertes violentas llevamos más de 1.200 en lo que va del año. No mire, chiquita. Esto se va a poner de... Pero a ver, frénale y bájale un cambio, porque como ya dijimos, esto es cuestión de percepción y de ver el vaso medio lleno. Entonces, como si fuera una pizarra, borremos los datos que les comentamos hace un momento y mejor digamos que todos son hechos aislados. Y que mejor deberían alegrarse, porque si viste estos datos es que sigues vivo desagradecido. Ah, no mames, es cierto. Por ejemplo, cambiemos el chip, ya basta. Y omitamos que en Esmeraldas lideran los tiguerones y la gente tiene miedo. Aquí en la cárcel solo hay 1.500 tiguerones en la cárcel. Afuera, en los barrios, nosotros hemos contabilizado alrededor casi de 3.000 a 4.000 tiguerones. O sea, no es una bandita nomás. Nosotros no tenemos el control de la cárcel aquí. Si sigue hablando, idiota, cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. No, no, no. Ya volvimos a lo negativo. Hagamos una pausa, por favor. Respiremos. Mejor, no sé, hablemos de folclore andino y sus bailes y su comida, por ejemplo. Sí, ven, eso es más chill y pega full para hacer reels y fotos para el Insta. Marchas. No, mi rey, no veamos la negatividad del panorama. Obviamente, mi amigo Lassi, tú sí entiendes a Seminario y al Pipo Lazo y toda su filantropía comunicacional. Porque, he leído tantas cosas, en Ecuador no te vacunan. Lo que tienen que entender es que las llamadas vacunas son seguridad privada de alto impacto con cobro a domicilio. En Ecuador tampoco hay masacres carcelarias, sino daños colaterales que suman más de 400 muertos estos dos años. Y finalmente, en Ecuador no es que hay migración. Dejen de inventarse. Hay integración de Ecuador en el mundo. La migración es la clara señal de que los ciudadanos del mundo quieren más integración. No menos. Cuando migran, los ciudadanos están concretando en la práctica la integración. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y esto es verdad, hubo más de 2.256 millones de dólares solo en remesas que ingresaron al Ecuador en el último semestre. Mientras que, en el mismo periodo, en el 2021, fue solamente de 2.000 millones de dólares. O sea, no ven la integración, broder. No ven la gestión del ASO. O sea, hay que ser ciego. Del fructado, del fructas. Del fructado. Y obviamente yo siento la integración por escenas como esta, por ejemplo. Ahí va mi hermano. Chao, ñangelo, chao. Esta es la vía de antes de pasar un migrante. Muchachos, desde San Luis de Pambil. Desempleo. ¿Qué hablas? No hables de eso. Para nada. Así no se le dice como que desempleo. Se le dice tiempo libre para emprender. A ver, ¿cuántas mentalidad de tiburón tenemos en el chat? A ver, ¿qué haces en la mano? No es una pirámide, es un trapecio. Según el INEC, hay 1.970.437 personas que se encontraban en el subempleo, mientras que 343.235 estaban en el desempleo. ¡Oh, más despacio, velocista! ¿Tú eres parte de esta lista que enriquece el tiempo de emprendimiento? Fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. Muchachos, en serio, hay que vibrar un poquito más alto y darle chance al gobierno, sobre todo en casos de corrupción. Porque ya va, gente, no es que se compre y se venda cargos del ministerio, sino que se aseguran puestos para distribuir mejor la fuerza de trabajo. Eso es lo que pudo ocurrir, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas con Javier Vera. En primer lugar, yo soy ministro. Y yo puedo recomendar cargos. Si no puedo recomendar cargos en ciertos sitios, pues estoy perdido. Yo no sé si el chico que hizo este video lo hizo de maldad, pero sí pusieron el inicio, la leyenda. O es lo que sucede también en la Asamblea Nacional, porque si lo miramos de un lado, hay casos de diezmos. Pero si lo percibimos del otro lado, el correcto, se daban fondos de solidaridad para financiar paros o algún agasajito de Navidad, colada morada, etc. Y obviamente, para las personas que hacen filantropía y hacen fondos de solidaridad, hay que darles un aplauso. Y finalmente, Lazo no ha construido un gobierno del encuentro, sino un gobierno de la percepción. Donde su lema es, depende según cómo se mire, todo depende. Y obviamente, Lazo lo aplica siempre y sus ministros mucho más. Pero a ver, no es que se vendió un avión, sino que casi se vende. No es que destituyamos al señor Salinas, sino que solo fue el enojo del momento. No es que esté enojado con la prensa, solo que no le gusta lo que publican y que sean insidiosos y que hablen mal de él. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero jamás elijáis a Guillermo Lazo. La vais a cagar. Desde aquí, mi humilde consejo, de parte de Willy Rex. Un abrazo. Desde BN Periodismo queremos decir que, a ver ciudadano promedio, no veas del vaso medio vacío. Sino que es de enale con una vial y sale a la calle con gafas y tu celular, que todo está absolutamente bien. Hoy el problema es mental y de los medios de comunicación que metemos mucha cizaña. Hazle caso a Andrés Seminario, que si te pasa algo, es tu culpa por dejar de vibrar alto. ¿Tú crees que estamos exagerando al contar la realidad? Sí, perdón. ¿Tú crees que estamos exagerando al tratar de contar estas percepciones? ¡Al diablo! ¡Hoy murió el periodismo, señores! Y gracias a Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera. Ahora, en el CCNU. Si dices que vas de parte de BN Periodismo, obtendrás un 20% de descuento en todos sus servicios. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así... Ahí está mi nombre, miren. Bart Simpson. Gracias por ver este video, como siempre te decimos, suscríbete, dale like, dale click a la campana para que te dejan las notificaciones y no olvides ir a nuestro canal secundario Venerables, también que tenemos un montón de contenido subido. Si quieres colaborar con este canal, puedes hacerlo mediante nuestras cuentas bancarias, nuestro Paypal, que es besonegroperiodismo.com También puedes ser, haciéndote miembro de este canal o de Venerables, desde un dólar mensual en adelante. Un dólar es baratísimo. El dólar no es percepción. Eso sí es real y lo necesitamos. Gracias a tu financiamiento, también comprando chompas, comprando gorras, comprando tazas, cosa que nos encanta que hagas, porque nosotros sobrevivimos y seguimos adelante en pie de lucha. Gracias a ti. Un beso enorme en la cola, un abrazo para ustedes. Los quiero, hermosos y hermosas. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo!